mis amigos, seguimos desde Valledupar, desde el canal CNC, Javier Junior Beltrán, hablando de Vallenato, ya están listos para llegar a Valledupar en el mes de abril, el equipo de ejecutivos y productores de la casa productora colombiana Vell Music y de la quinta récord de Venezuela, dos casas importantes de producción que tienen en la mira la consecución de nuevos talentos de la música vallenata, cantantes, acordeoneros, jóvenes, para darles la oportunidad y lanzarlos a nivel nacional e internacional, Vell Music y la quinta récord también se están dando a la tarea de conseguir las nuevas figuras, nuevo cantante, nuevo acordeonero de una icónica agrupación que estuvo muy de moda hace varios años, llamada Los Infieles del Vallenato, aquí está sonando esta canción de Los Infieles que fue un éxito a nivel mundial, se llama Enséñame a Olvidar, y pues estamos a la búsqueda de nuevos talentos que va a integrar esta agrupación en Venezuela, pero la búsqueda empieza en el Festival Vallenato, aquí en Colombia, así que estén pendientes en el festival, con la llegada de los productores de Vell Music y de la quinta récord Venezuela, en el marco de esta versión maravillosa, homenaje a Iván Villazón, estaremos con ellos. Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura, no, 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 esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura. Desde ya, con noticias del Festival de la Leyenda Vallenata.